Hola, hola creativos y creativas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de costura con el método GDS. En una publicación que les hice en Instagram y en Facebook les pregunté qué querían ustedes que tocara en algunos videos de consultas específicas que tenían y el tema más pedido fue el de las pinzas. Así que el video de hoy se trata de cómo hacer pinzas, cuándo y cómo hacer desvíos que es muy importante. Vamos a ver en esta clase todo lo que es referente a pinzas, desde cómo hacer la pinza básica hasta cómo eliminar pinzas, cuándo las debemos eliminar y en cuáles telas es requerido utilizar las pinzas ejecutándolas ya en confección y cuándo podemos eliminarlas sin que afecte el diseño o el tallaje de la prenda. Así que esta clase está buenísima. Antes de irnos, qué les parece si se suscriben en el botoncito que está aquí abajo donde dice suscribirse y por supuesto activan la opción de todas las notificaciones para que cada vez que yo subo un video, YouTube les avise que ya está la nueva clase. Y ahora sí, sin más, qué les parece si nos vamos porque esta clase está buenísima. Comenzamos. Por supuesto que en los comentarios lo que más me preguntaban es cómo hacer las pinzas en la blusa y es lo que vamos a estar tocando hoy. Es importantísimo trabajar, por lo menos en mi método que es el que yo les muestro acá, siempre trabajar las pinzas de la parte superior sin el aumento que vamos a dar para largo de blusa. Si ustedes todavía no han visto cómo desarrollar esta base, lo pueden ver en el curso costura desde cero que yo tengo acá en el canal y ahí pueden ver que yo siempre trabajo la parte superior y después agrego lo que sería la falda de la blusa que sería ya para darle el largo a esta parte o este patrón más bien. Cuando ya nosotros tenemos esta prenda, este patrón superior, esto es el frente, vean el escote que tengo, esto es un frente para blusa y es importantísimo, esto es un frente para blusa pero es un patrón para tela que no cede, porque eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nosotros vamos a trabajar pinzas generalmente se utilizan solo para telas que no estiran, para telas rígidas, telas planas que no van a estirar, porque la tela que estira no necesita pinzas. Entonces primero trabajamos la base de tela clásica y luego hacemos eliminación de pinzas para hacer una eliminación de elasticidad que también más adelante lo vamos a ver con más detalle. Pero por el momento tenemos la base y lo que necesitamos es encontrar el punto de busto con el cual vamos a poder hacer el proceso de las pinzas. Esta medida, yo se las voy a explicar ahorita por encima, que esta medida es el alto de busto que lo tomaríamos desde el punto más alto del escote en la persona hasta donde está la parte más elevada del busto. Pero esta medida tiene que ser en el cuerpo, no la podemos tomar aquí porque no tenemos aquí un busto verdad. Entonces en el cuerpo de la persona tomamos esa medida. Si vamos a trabajar con medidas industriales, debe existir esa medida en la tabla de tallas. Si ustedes no tienen una tabla de tallas pueden obtenerla comprando mi libro de patronaje básico y lo pueden encontrar en www.gonzalodesousa.com Ahora, entonces para iniciar vamos a trazar la medida de alto de busto hasta donde nos dé ese alto. En este caso yo estoy trabajando una talla S y voy a poner aquí el alto de busto. Este puntito es solo para marcar este alto que me va a servir de guía para poder escuadrar la mitad de separación de busto. ¿Cuál es la mitad de separación de busto? Nuevamente lo vamos a tomar en el cuerpo si estamos trabajando con medidas. Y vamos a medir de centro de busto a centro de busto. Y esa medida es el total de separación de busto. Pero aquí vamos a aplicar solamente la mitad. O sea mitad de separación de busto de aquí hacia adentro. Y aquí donde me dé ese punto voy a marcar un punto bien visible porque ese es el centro del busto con el que yo voy a empezar a trabajar. Ahora, ¿Dónde puedo hacer yo pinzas? O ¿Cómo voy a hacer pinzas? ¿Cómo voy a detectar dónde necesito una pinza? Esta medida que yo les voy a dar que es el contorno de busto para tener un volumen de busto o un radio de busto porque es un círculo. Yo siempre lo trabajo para tallas que califiquen entre XS, S y M a 7 centímetros. Y para tallas mayores a M 8 centímetros. Entonces, a partir de este punto que tengo aquí voy a empezar a marcar 8 centímetros para acá. ¿Verdad? Si tenemos una talla mayor a M y si es menor a M, entonces 7. En mi caso yo lo voy a hacer a 7. Voy a marcar 7 para este lado, 7 para acá, 7 hacia arriba y 7 hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto debería convertirse en un círculo ¿Verdad? Entonces, si yo quisiera lo puedo ir haciendo todo, 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 todo que se me vaya formando este círculo para tener esta guía. Así. Ahora, si ustedes con el tiempo van teniendo la práctica y no necesitan marcar todo el círculo, no hay problema. No lo marcan. Pero generalmente, para poder definir pinzas, debemos tener este radio o volumen de busto. Ahora, ¿Cómo voy a sacar yo la primera pinza? Voy a sacarlo por deducción. ¿Qué es lo que hace una pinza? Una pinza elimina excesos de tela. Para eso es. La pinza no es para decorar las prendas. Eso no trabaja así. La pinza es para eliminar excesos de tela que nos generan bolsas en la prenda. Entonces, a simple vista, ¿Cuál es la primera pinza que nosotros debemos ejecutar? La de bocamanga o sisa. ¿Por qué? Porque esto es el primer volumen de tela que se nos genera en el patrón. Cuando nosotros hacemos este patrón básico, lo estamos trabajando en plano. Pero, ¿Qué pasa si yo vengo y pongo, por ejemplo, voy a agarrar este limpio que yo tengo aquí. Lo voy a formar en un volumen del tamaño de un busto. Y lo voy a poner debajo del papel, exactamente donde estaría el busto. Entonces, ¿Cuál es el primer volumen de tela que yo debería eliminar? Este. ¿Verdad que generalmente siempre tenemos este problema? Que se nos hace este montón de tela aquí, cuando ya le pusimos la prenda a nuestro cliente. Entonces, vamos de una vez ahí. ¿Cómo voy a sacar la medida yo para tener el ángulo perfecto para esto? Muy fácil. Voy a escuadrar este punto y este. Así. Formando un ángulo de 90 con el centro del busto. Y voy a marcar aquí. Este centro. Este otro de acá. Y voy a medir de este punto hasta este. Y esa medida la voy a dividir en dos. Me está dando a mí 12 centímetros. Quiere decir que en el 6, aquí. O sea, en la mitad de esta cuarta parte. Por ahí debería pasar mi primer corte para hacer la pinza. Aquí. Entonces, yo voy a traerme esto para acá. Ahí tengo la primera solución. Voy a recortar este patrón para que ustedes vayan haciendo o viendo el proceso conmigo de manera muy, muy fácil. Y que no les queden dudas sobre esto. Porque yo sé que las pinzas son un tema complicado. Y en este video lo vamos a tocar. Pero quiero estar claro de que no vamos a tocar el 100% de lo que son pinzas. Porque sería un video muy largo. Si ustedes quieren que después de lo que vamos a ver hoy. Yo les siga enseñando más cosas sobre pinzas. Déjenme un comentario. Y les prometo que voy a estar trabajando en más material como este. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta pinza? No la vamos a hacer en tela. La vamos a hacer en una pinza de asentamiento. Una pinza de asentamiento es cuando la ejecutamos en el papel. Pero no la necesitamos hacer en la tela. Porque estamos eliminando posibles bolsas que se nos van a generar a futuro en la prenda ya cortada. Entonces, para yo hacer esto necesito abrir. Voy a abrir aquí. Y voy a cruzar. Vamos a cruzar siempre 2 centímetros. Entonces, de esta medida hacia arriba voy a marcar 2. Y vean que importante porque si yo agarro esto y lo cierro. Se me está formando aquí el volumen de busto. ¿Ven cómo se levanta el patrón formándome ya espacio? Pero yo no puedo trabajar con el patrón así. Me tiene que quedar siempre plano. Entonces, necesito hacer una desviación. Y aquí es donde entra ya la parte de diseño. Si yo voy a hacer esta pinza para eliminar tela. Esa tela yo me la tengo que llevar a otro lado. ¿Dónde me voy a llevar yo esto? ¿Dónde lo voy a trasladar? Muy fácil. Tenemos dos primeras básicas donde podemos llevarlas. Que sería en el costado. Que sería trazando una línea desde el punto de busto. Pasando por esta cuarta parte completamente recto. Que es la pinza de costado o llevándola hacia la cintura. La misma medida que tenemos aquí. La vamos a trasladar para acá. Para formar una línea completamente recta. Así. Entonces, si mi diseño lleva pinza de costado. Yo voy a abrir aquí. Pero si mi diseño lleva pinza en la cintura vertical. Voy a abrir aquí. Porque yo no puedo trasladar esto. Sin tener otra abertura lista. En este caso. Yo lo voy a hacer. Hacia el costado. Que yo trabajo muchísimo. Con la pinza de costado. Porque horma mucho mejor el busto. Entonces. Voy a pegarlo con cinta. Así de esta manera. Traslapo el 2 aquí. Que me queden 2 centímetros ahí. Que eran los que yo había marcado. Inmediatamente. Me queda ya la pinza de costado. ¿Ven qué fácil? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si este patrón ya a mí me va a quedar así. Con pinza de costado. Que esta pinza. Si la voy a hacer en tela. Esta si la tengo que hacer en la tela. O la tengo que coser. Voy a agregar papel por debajo. Y voy a marcar la pinza. ¿Cómo la voy a marcar? Muy fácil. Aquí tenemos el círculo. Vamos a sacar la mitad. Que en este caso yo hice 7. O sea 3.5. Así. Y voy a unir este punto con todo lo que abrió. Y este punto con todo lo que abrió. Voy a hacerlo sin pegar. Porque voy a enseñarles también como hacerla abajo. Entonces no lo voy a pegar todavía. Así me quedaría la pinza. Esta pinza es la que yo voy a coser. Ahora sí. Ya tengo entonces mi primera pinza de asentamiento. Y mi pinza con desvío ejecutable en la tela. Pero que pasa si yo no quiero pinza de costado. Yo quiero una pinza vertical en cintura. Muy fácil. No abro aquí. Y voy a abrir esta de abajo. Vean que todas las pinzas que nosotros hacemos tienen que tener un desvío. No puede existir una pinza sin un desvío. Ahora voy a volver a cerrar aquí. Vean que fácil que elimino yo una pinza de costado. Para transformarla en una pinza de cintura vertical. Elimino esta abertura. Y ya me queda aquí. Vean que fácil. Lo mismo que hice. Es lo que voy a hacer en esta de acá. Coloco aquí. En el tres y medio. Que sería la mitad. Y ahora tengo pinza vertical de cintura. Ya no tengo el volumen de tela en asisa o boca manga. Y tampoco tengo la pinza de costado. Después de hacer esto. Si mi diseño ya está listo. O sea si este patrón. Yo ya lo tengo listo. Porque ya tengo todo esto cerrado. Y definitivamente voy a usar esta pinza. Entonces voy a agregar la parte de abajo. Como extendiendo el largo de blusa. Cuarta parte de cadera alta. Y cierro la parte de costado hasta la medida de cintura. Y esta la voy a extender hacia abajo. 12 centímetros. Que es el básico para pinza inferior de cintura. 12 centímetros hacia abajo. Y uno para formar el diamante de pinza también. Hasta aquí estamos muy claros. ¿Verdad? Yo creo que si. Vayan poniéndome en comentarios. ¿Qué les parece? Porque creo que estoy explicando de una manera muy sencilla. Si ustedes ven que no lo entienden. Les recomiendo que repitan el video. Para que puedan ir viendo nuevamente este paso a paso. Ahora. Lo que quiero que ustedes me entiendan. Es que no solo existen estas pinzas. Existen muchísimas. ¿Cómo sé yo hasta dónde puedo hacer pinzas? Podemos hacer una pinza de hombro. Podemos hacer una pinza hacia el costado. Podemos hacer doble pinza hacia abajo. Doble pinza de costado. Otra pinza hacia la boca manga. Si todavía quedara muy abierta. Y pinzas hacia el escote. Tengo por aquí. Voy a correr esta. Tengo por aquí. Otra. Donde tengo. Las tres primeras pinzas que hicimos. Más la de hombro. Estas pinzas son las recomendadas. Entonces. Siempre. Primero tengo que hacer esta. Porque este volumen ya existe. ¿Verdad? Este volumen de tela. Desde que nosotros hacemos el patrón. Ya nos está sobrando tela aquí. ¿Dónde voy a enviarlo? Mi recomendación es. Que si el patrón. O el diseño que estamos haciendo. Es muy básico. Entonces voy a enviar. A cualquiera de estos tres puntos. Ya sea. Hombro. Ya sea. Acostado. O. Cintura vertical. ¿Qué va a pasar después de esto? Existen otro tipo de pinzas. También. Que se deberían ejecutar. Cuando nosotros. Ya tenemos el patrón. Con las pinzas básicas. Y necesitamos asentamientos extra. ¿Cómo sé yo? Cuando necesito. Un asentamiento extra. Voy a volver a marcar aquí. Pero lo voy a marcar con rojo. El volumen de gusto. ¿Qué sería el mío? En siete. Pero lo voy a marcar. Solamente. Hacia. El lado del escote. Para poder explicarles. Esto. Aquí ustedes. Imagínense. Que tenemos el. Completo. ¿Qué es lo que pasa si yo voy a hacer. Un escote pronunciado. Vamos a ver. Yo voy a trazar por aquí. Así. A imaginarme. Un escote. Bastante. Bastante. Amplio. Que me están pidiendo. Voy a entrar aquí. 4.5. Y voy a trazar. Y voy a volver a trazar. Bajando aquí. El volumen. El escote que yo quiera. Y voy a bajar. Así. Este va a ser mi nuevo escote. ¿Verdad? ¿Cómo sé yo? Que yo voy a necesitar una pinza aquí. Muy fácil. Cuando yo hago un escote pronunciado. Mayor. A la medida de aquí. Es mayor. A 18 centímetros. Siempre tengo que hacer una pinza. Para acentuar el escote. Vuelvo a la parte donde pongo esto. Para que nosotros veamos el gusto. Lo voy a poner así. Imaginemos que esto ya está completamente armado. Que ya no me existe nada aquí. Pero cuando esto. Pegue a la piel. Vean aquí. Me está sobrando tela. Tela me va a sobrar. En la prenda. ¿Verdad? Pero aquí yo digo. Me está sobrando tela. Porque al final eso es lo que va a pasar. Entonces. Si esto. Para que el escote. Abrace el busto. Que lo cubra muy bien. No me va a hundir. Yo necesito una pinza. De asentamiento para escote. Esa pinza. La voy a hacer. Así. Desde el escote. Hasta el punto central. Y como lo voy a hacer. Muy fácil. Esto. Yo necesito desviarlo también. Si estoy trabajando. Con pinza de costado. Simplemente. Cierro. Y vuelvo a abrir esta pinza. Vamos. Ahora. Voy a devolverme al que tenía anteriormente. Voy a hacer esto. Esta pinza que nosotros tenemos aquí. Que ya está lista. Para que la hagamos en la tela. Vamos a imaginarnos. Que yo ya la cosí en la tela. ¿Verdad? Yo ya cosí esto aquí. Y en la tela me está quedando este patrón así. Vean como aquí. Yo pongo el busto debajo. Y vean como cae. ¿Ven? Se está acomodando perfecto. Pero. Me va a sobrar aquí. Si yo hago un. Escote abierto. Si hago un escote amplio. Entonces. Voy a marcar. Este. Esta pinza de acá. Para también hacerla. Voy a traerme esto para acá. Y voy a marcar el escote. Tal y como yo lo hice. En el otro también. Para que ustedes vean el efecto. Que vamos a tener. Voy a recortar el escote. Yo sé que ustedes me preguntan mucho esto. Porque. Hay muchísimo contenido. Donde no se habla sobre pinzas. O. Les enseñan a hacer las pinzas. De forma incorrecta. Vean. Voy a poner aquí. Esto que se está haciendo aquí abajo. No debería pasar. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir. Que esto no me está cayendo. No me está cubriendo el busto. ¿Ven? Vean como meto la mano por aquí. En cambio por aquí no. ¿Qué pasa aquí? Cuando la persona se ponga la blusa. Esto. Se va a ver abierto. Se le va a ver el busto. Entonces yo necesito cerrar aquí. ¿De cuánto vamos a cerrar esta pinza? Esta pinza de asentamiento para escote. Siempre se hace a 1.5. Siempre cruzamos 1.5. Voy a abrir aquí. Y vean como se me está abriendo. Y se aplana de una vez el patrón. Pero. Yo me voy a llevar esta pinza. O este volumen. Hacia donde yo ya estoy haciendo pinza. Recuerdan que yo tenía esta pinza aquí hecha. ¿Verdad? Entonces. Quiere decir que si yo la descoso. Me vuelve a abrir. Y tengo esto de aquí. ¿Verdad? Tengo la pinza formadita. Ahora. Para esto. Yo voy a cruzar el 1.5 del que les hablaba. Voy a cruzar aquí. 1.5. Esto de acá. Y vean como me abre todavía más. Porque aquí teníamos la pinza original. Ahora me está abriendo muchísimo más. ¿Por qué? Porque todo esto que yo hice. Es tela extra. Que estoy llevándome para acá abajo. Voy a pegar aquí. Para cerrar esta pinza. Que no la voy a hacer en tela. Porque ya me está quedando aplicada. Y ahora voy a volver a marcar la nueva pinza. Que va a ser más ancha. Ahora ya va a ser en el 3.5. Pero se va a venir al total que me está abriendo el patrón. Así. ¿De cuánto me está quedando? Vean. La primera que hicimos quedó de 2. Que era esta. Esta nueva me está quedando de 3.25. Así. Ahora. Voy a pegarlo aquí. Para que ustedes vean la diferencia del efecto. Que estamos teniendo nosotros en esta pinza. Pego aquí. Pego aquí. Recordemos que esto es lo que nosotros vamos a hacer en la tela. Esta sí la voy a coser. Y con unos alfileres. Yo lo voy a cerrar. Como debería quedar la pinza. Para que ustedes vean. Ya la forma que va teniendo este patrón. Voy a doblar aquí. Cierro aquí. Y le voy a poner un alfiler. Como si yo la estuviera cosiendo. Así. Y ahora. Volteo hacia el frente. Y vean la diferencia. Ya no cabe el dedo por aquí. Tampoco por aquí. Ni por aquí. Ni por aquí. ¿Por qué? Porque todo el volumen que le dimos con dos pinzas. Ya se transformó en el espacio. Donde va a ir el busto. Ahora sí vean. ¿Cuántas pinzas tenemos nosotros para jugar con traslados? Es muy sencillo. Todas las que ustedes quieran. Todas. 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 En este patrón. Yo podría venir y dibujar en cada uno de los rincones. Desde el centro del escote. Pasando por todo, todo el escote. Y por todo el hombro. Así. Por toda la siza, boca, manga. Y por todo lo que es costado y cintura. Todo. Yo podría marcarles todo. El único lugar donde no podemos hacer pinzas. Es desde donde esté el escote máximo. Hacia donde se trabaje centro. Esto es centro de blusa. Aquí es donde la tela va a ir doble. Ahí no podríamos. Vean que si yo bajo el escote. Me baja la opción de cantidad de pinzas. Porque ya yo podría trabajar todo esto. De pinzas. Todo esto podría ser una pinza. Todo esto se podría convertir en una pinza. Entonces. Todo esto puede ser una pinza de asentamiento. Cuando la necesitemos. Y todos los cortes pueden ser una pinza de desvío. Para eliminación de pinza. Muy bien. Yo creo que hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Espero que les sirva muchísimo toda esta información que les he dado. Y que puedan lograr esto tan bonito. Porque la verdad es que llegar a este punto. Donde nosotros aprendemos a reconocer. Donde hay volumen. Y donde necesitamos profundidad. En nuestro patrón. Para que se acomode al cuerpo de la persona. Es lo más maravilloso que nosotros podemos lograr. Para tener un entalle perfecto en las prendas. Y espero que les sirvan estas pinzas básicas que hemos visto hoy. De cómo hacer un desvío. Cómo hacer una pinza de asentamiento. Y cuándo la necesitamos. Sé que esto es un tema extenso. Es muy muy largo. Tenemos muchísimo por ver. Pero les recuerdo que si ustedes me dejan en comentarios. Que quieren seguir viendo este tipo de trabajo. Yo con muchísimo gusto voy a estar haciendo más contenido para ustedes. Hasta aquí con la clase de hoy. Y quiero agradecerles nuevamente por estar aquí. Pueden también ver los cursos completos que tengo acá en el canal. Y compartir este contenido con otras personas amantes de la costura. Para seguir creciendo. Y convertirnos en una comunidad de creativos. Nos vemos en la próxima clase.